La Contraloría General de la República denegó la solicitud de actualización pedida por el Ministerio de Justicia para prorrogar por 24 meses el contrato que mantiene con la empresa de servicios públicos de heredio para la prestación del contrato conocido como brazaletes electrónicos. Dentro de los elementos considerados para esta decisión se encuentra el hecho de que el Ministerio no tiene para el año 2021 el contenido presupuestario suficiente para hacer frente a esta contratación. Adicionalmente, no se logró clarificar si el contrato se mantiene aún vigente dado que no se llegó a aportar la información necesaria para hacer esa corroboración. Finalmente, tampoco se logró acreditar por el Ministerio lo relacionado con el precio en cuanto a cuál sería el monto a cancelar durante este año por esta nueva prórroga que se está pidiendo. Estos elementos fueron consultados por la Contraloría General y pese a ello no fueron proporcionadas la información adecuada ni se pudo corroborar tampoco con el expediente electrónico que se mantiene en el SICO para esta contratación.